Atención amigos porque después de muchísimo tiempo y casi años tenemos un nuevo promo code de Roblox Pero mucha atención porque esta vez no vamos a necesitar la página para reclamar el código Voy a poner aquí página no Sino que esta vez el promo code se va a reclamar dentro de este juego Así que en este vídeo vas a conseguir gratis este pedazo de accesorio totalmente gratuito Así que sígueme y haz dos pasos que yo voy a hacer ahora mismo Lo primero que tendréis que hacer es entrar en este juego que se llama Billionland Pero se ha traducido y pone más allá No os preocupéis que os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que no tengáis ningún tipo de problema A continuación amigos y dentro del juego una vez estemos aquí Tenemos que pasar de lo de las flechas y justamente en la entrada girar a la izquierda Hasta que encontremos este yeti, este NPC Podréis leer de que pone dar un código secreto Así que automáticamente apretamos y vamos a poner el siguiente código Vamos a poner B-O-R-O Boro T-H-E-D-Y-E-T-I Y quedaría así Boro de Yeti Vamos a poner probar código a ver que es lo que nos dan Probamos código y... ¿Y qué ha pasado? A ver... Vale, nos sale la medalla, nos sale la pantallita Y esto quiere decir que ya lo tenemos Vamos a ver si funciona o es Mentira, vamos a probarlo A ver si lo tenemos en el inventario Nos vamos al inventario y a ver si se carga nuestro nuevo accesorio Si nos lo ha puesto ya Roblox O tenemos que esperar No, ya lo tenemos chicos Felicidades, ya lo tenemos aquí Se llama la mochila de huevo de Boro Así que mirad que estupendo queda Vamos a verlo ahora dentro del juego Aquí lo tenemos amigos Ya podemos decir de que tenemos la mochila del Yeti este que se llama Boro Vale, ya podemos decir que tenemos el huevo de Boro Bueno, el huevo, el huevo de Boro Bueno, me refiero a la mochila del huevo de Boro No, el huevo que es la mochila de Boro El huevo de Boro, la mochila Es igual Tenemos la mochila del Yeti Amigos, gracias por verme Disfrutar del Promocode Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros para más novedades, noticias, promocodes, eventos de Roblox Te quiero, guapo, guapetón Nos vemos a la próxima Chao Chau